El día de hoy hablaremos de las botas industriales para todos aquellos con trabajos industriales donde la rudeza y la suciedad no debe ser un impedimento para lucir cual estilócrata de formación. Además, estas botas brindan seguridad y confort para tus pies y hasta se han convertido en un elemento de moda. Para que sigas proyectando a continuación, aquí te presentamos 5 marcas de botas para el trabajo rudo que debes considerar. Caterpillar Empezamos con la marca que se dedica a la producción de maquinarias pesadas, innovando, construyendo, creando y resolviendo problemas. Desde campos de siembra, megaconstrucciones de edificios y minería e incluso hasta botas que cuentan con casquillos y placas de acero para mayor protección del pie. Algunas de ellas son a prueba de ácidos varios y a altas temperaturas. Además, tienen una increíble estética. Son resistentes y cómodas y son ideales para tu seguridad. Jeep Son unas botas Jeep todoterreno, para explorador o si los prefieres pueden ser urbanas. Cualquiera de ellas son una gran elección debido a los materiales con los que están fabricados, que son pensados para la industria pesada y los trabajos de campo abierto como la exploración. Ofrecen las botas Jeep un gran catálogo para cada zona de trabajo. Los hay desde los más ligeros a los más toscos, para los pies que tienen más riesgos de tener un accidente en el trabajo. Una marca que piensa en tu protección, pero también en tu comodidad dependiendo de tus necesidades. Goodyear La estética de esta marca logra que las mismas botas o zapatos industriales se hagan pasar como zapatos casuales o hasta urbanos. Pues el diseño de la suela, sencilla pero efectiva, permite pasar por desapercibido como cualquier otra bota. Ligeras y efectivas te brindan y te dan una imagen de sencillez y confianza. Clif Esta es una marca especializada totalmente para todo tipo de calzado de protección, desde calzado tipo dieléctrico o antiestático, con una garantía excepcional. Además de que son una marca mexicana con precios muy accesibles y no deja de ser una buena competencia de las tres marcas antes mencionadas. Dunlop La estética, sus diseños minimalistas te darán un look mucho más profesional. Esto es todo lo que tenemos que decirles a ustedes acerca de las botas de trabajo. Les agradezco muchísimo su atención y les pido darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.